Estamos exactamente a 11 días de las inéditas elecciones primarias en el país. Por primera vez se realizará este proceso en Bolivia, donde militantes de diferentes fuerzas políticas votarán por sus binomios. Nueve están en carrera. Hoy vamos a hablar del cronograma y además tenemos un ejemplo de la papeleta. Así que preste mucha atención, por favor, si usted es militante de alguna de estas fuerzas políticas. Estamos con la licenciada Florencia Laruta Flores, vicepresidenta del Tribunal Departamental Electoral de La Paz, con quien ampliaremos esta información. Licenciada, buenos días. Están trabajando ya contra el reloj prácticamente. Cuenta regresiva para ustedes, ¿no es cierto? Así es, muy buenos días. Saludar a todos los hermanos y hermanas. Muchísimas gracias por la invitación, hermana periodista. Muy bien, empecemos, por favor, mostrando la boleta directamente. Esta papeleta, ¿no? Un ejemplo que tenemos para poder socializar a la gente y para poder informar también. Ahí está. Es así. Nosotros hemos impreso estas papeletas para capacitación a los jurados electorales, a los notarios electorales, al personal electoral y también para mostrar en medios de comunicación. Ahora, lo que podemos ver en esta papeleta, como ejemplo, que le mostramos y que está viendo usted en pantallas. Solamente tenemos un binomio conjunto, porque es binomio, valga la aclaración. Por ejemplo, en este caso, tenemos al vicepresidente, candidato a vicepresidente y la candidata a la presidencia. ¿Cómo deben votar los militantes? Pues ahí tenemos la papeleta, los militantes, el día 27 de enero. Sabemos que es una elección interna de las organizaciones políticas. Aquí tenemos un recuadro que está en blanco. Los militantes tienen que emitir su voto, marcar dentro de este recuadro que vemos en la pantalla. Hay tres tipos de votos. Votos válidos, votos blancos, votos nulos. ¿Cuánto es un voto válido? Cuando está marcado dentro de este recuadro blanco. Cuando es voto blanco, cuando no hay ningún señal, la militante o el militante no ha marcado la papeleta. Cuando es voto nulo, cuando la o el militante ha marcado fuera del recuadro, puede ser aquí, acá, arriba, o sea, ha marcado fuera del recuadro blanco. Muy bien. Ahí estamos observando entonces la boleta para que usted esté más informado. Si yo soy militante de alguna agrupación política, y estoy de acuerdo, sí, con la candidatura de la presidenta, de la candidatura a presidencia de esta persona, y no del vicepresidente. ¿Qué puedo hacer o es un conjunto que se debe votar? Es un conjunto. Aquí no tenemos opción para elegir si solamente queremos apoyar al presidente o vicepresidente o vicepresidente. Habría sido ideal tener dos binomios, ¿no? Habría sido bien, pero lamentablemente en la papeleta está así. La ley establece un solo binomio o más binomios. En este caso tenemos, en todos los partidos políticos y o alianzas, tenemos un solo binomio. En el Departamento de la Paz, por ejemplo, ¿cuántos militantes están registrados? En el Departamento de la Paz está registrado 443.211 militantes de los nueve organizaciones políticas. Acá por ser una región bastante extensa, ¿cuántos recintos han habilitado? Pues tenemos habilitados los recintos, 885 recintos habilitados, y por lo tanto tenemos 885 notarios electorales. Muy bien, ustedes ya están en el trabajo de la producción de todas estas papeletas, de todo este proceso. Les decía, estamos ya en la cuenta regresiva prácticamente 11 días nada más de estas elecciones primarias. Ahora bien, ¿cómo se está trabajando y cómo se realizan los controles toda vez de que ya ha iniciado la campaña para estas elecciones primarias? ¿Hasta cuándo se pueden difundir las campañas a través de los medios de comunicación, por ejemplo? Ya ha iniciado conforme al calendario electoral. Hacemos el monitoreo, tanto del Tribunal Supremo Electoral como Tribunales Departamentales Electorales. Por ejemplo, la propaganda gratuita que ha empezado el 7 de enero hasta el 23 de enero. La propaganda pagada que ha iniciado el 27 de diciembre de 2018 hasta el 23 de enero. Pues, como le decía, tanto el Tribunal Supremo Electoral como Tribunales Departamentales Electorales hacemos el monitoreo correspondiente de las propagandas electorales de las organizaciones políticas. ¿Cuáles son las restricciones y prohibiciones el día de votación? El día de votación, que es el 27 de enero, pues es una elección interna de las organizaciones políticas. No todos vamos a acudir a las urnas, solamente los militantes de las organizaciones políticas. El día de las elecciones no va a haber los jurados electorales, va a haber el secretario técnico, juntamente con el delegado de las organizaciones políticas, para que pueda funcionar la mesa electoral. El 27 no va a haber restricción vehicular, por ejemplo, el auto de buen gobierno que generalmente se dicta para las elecciones. En este caso, no va a haber restricción, va a funcionar normal las movilidades, va a circular normal las movilidades, pueden celebrar las fiestas, cumpleaños, matrimonios, etc. Es decir, dentro del recinto electoral estarán resguardados por tanto las Fuerzas Armadas como por la Policía Boliviana, no pueden ir en estado de ebriedad, no pueden querer hacer la propaganda electoral, están restringidos, pero dentro del recinto electoral. Un tema también que es importante, ¿no se va a entregar una papeleta de sufragio, por si acaso, para los militantes? Sí, no se le va a entregar certificado de sufragio, certificado de impedimento, por lo tanto, no es obligatorio, no se va a exigir en las entidades financieras, para pagar, por ejemplo, el URSA, agua, para transacciones. Muy bien. Para ir cerrando, por favor, licenciada, rápidamente, con un voto ya tenemos habilitado el binomio. Así es, así lo establece la ley de organizaciones políticas, con mayoría simple, con uno, dos, tres, diez votos, va a ser candidato en las elecciones generales que se va a llevar en octubre de 2019. Muy bien, muchas gracias por su visita, de verdad, son datos muy importantes para que los militantes puedan emitir su voto en estas inéditas elecciones que por primera vez se van a desarrollar en nuestro país, las elecciones primarias, este próximo 27 de enero. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Por la invitación. Vamos a continuar con más en Al Día.